Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de una persona. Alrededor del 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. Educación, elecciones públicas, sistema de salud e integración son algunas de las áreas en que las personas con discapacidad se ven más discriminadas. Hoy en día, las personas con discapacidad son etiquetadas, estigmatizadas y marcadas por el solo hecho de ser diferentes. Para lograr una total integración, se necesita un cambio de actitud y de percepción negativa hacia la discapacidad. De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Suiza tiene el más alto índice de empleabilidad para personas con discapacidad. Esto porque han logrado disminuir las barreras que estas personas tienen, por ejemplo, en el transporte. ¿Y tú? ¿Cómo integrarías a las personas con discapacidad al mundo laboral? Y los queremos incorporar a todos en esta conversación de hoy. Recuerden, como siempre, que van a conectarse, van a estar conectados en 562-2777-5126, teléfono para que se comuniquen. Y, por supuesto, como siempre, las redes sociales con nuestra queridísima Lucy Solón. La persona que nos acompaña hoy día, él es gerente espiritual del Bar Liguria, él es Marcelo Chicali. Chicali no. Sí, Chicali. El Bar Liguria, tal vez uno de los íconos en cuanto a lugar donde chilenos, y fundamentalmente ustedes que viven en otras partes del mundo pueden venir a conocer parte de lo que es la gastronomía chilena. Pero eso va a ser materia para una segunda parte, porque por ahora, este guía, el gerente espiritual, tú tienes un hijo con capacidades distintas. Un hijo, claro, con síndrome de Down. ¿Qué edad tiene él? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Hay alguna relación entre eso y esto que vamos a conversar hoy día, o tu visión frente a eso? Yo creo que cualquier padre que tiene un hijo, o cualquier familiar, ¿no? Cualquier miembro de una familia donde haya... Te quiero dar un dato. El 14% de la población en Chile tiene algún grado de discapacidad. En Chile. El 14%, o sea, una cada tres familias, ¿no?, tiene un miembro con capacidades distintas, o con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, este es un tema que, como siempre, que ha estado un poco escondido, ¿no? Este es un tema que no se conversa. Es un tema que quizás nos da miedo, a otros les da vergüenza, y otros tienen pánico, no más. Yo creo que es un tema que, a medida que empezamos a conocer, a medida que yo empecé a conocer a mi hijo, y me empecé a meter en este mundo, se me abrió la mente. Que yo creo que estaba suficientemente abierta. Pero me hizo estar, ya no en una vereda, sino entender que la vida es una rotonda, donde no estamos uno al frente de otro, sino que cada persona que está en esta rotonda tiene una mirada particular. Marcelo, me imagino, para ustedes quienes están viendo, y que a lo mejor también tienen chicos o chicas con capacidades distintas, como el que uno ha escuchado, lo que ha conversado en esta realidad, es que crecen y crecen a tu lado, y entregan cariño y entregan mucho amor, porque entregan efectivamente mucho amor. Pero después viene la preocupación de padre o de madre, de familia. Es pasado el tiempo, ¿qué hace este chico? Mira, yo, yo, claro... Perdón, perdón, te voy a interrumpir. Hay un llamado telefónico de una amiga que tiene una capacidad distinta y que nos está llevando de Venezuela. Me encantaba. Aló, Katy, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. ¿Cevere, tú? Muy bien, cheverísimo también. Katy, cuéntanos, tú tienes una capacidad distinta, ¿no? No. ¿Aló? Yo no puedo caminar y también... ¿Aló? Sí, ¿tú no puedes caminar? Yo no puedo caminar y también, porque estoy ciega. Tienes ciega. Y aquí las personas con discapacidad, pues, tienen bastantes problemas. Por lo menos yo no me puedo incorporar, pues, no hay computadoras, no hay... Ocilas ahí son muy caras. Querida, Katy, ¿y tú qué haces en Venezuela? ¿A qué te dedicas? Yo, supuestamente, tengo un auxiliar de contabilidad, pero como por lo que te acabo de decir, pues, ahorita no estoy haciendo nada. Nada. Ese es el problema. ¿Tú dirías, Katy, que hay una ausencia de posibilidades de incorporarse al mundo laboral de gente como tú, que tienen capacidades distintas? Totalmente, totalmente. Totalmente, y además lo super emplean, porque no creen que tenemos las capacidades para hacer algo como, por ejemplo, lo que hago yo, de ser contadora o cosas así. Porque el mundo no está afuera, lamentablemente, ¿no? Tú eres contadora, que no es un tema menor estudiar. Yo creo que según la ley de aquí, ¿perdón? Tú eres contadora, y por ende te pregunto, ¿cómo estudiaste? Sí, estudié en un lugar de que estuvimos en la ley. Perdona, no te escuchamos lo último que dijiste. ¿Cómo estudiaste, Katy? Perdón, ¿no te oí? Lo último no lo escuchamos. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo estudiaste? ¿O este problema fue después de estudiar? No, en toda mi vida. Ya, sin embargo, sí pudiste capacitarte, pero de la misma forma no puedes emplearte. O sea, allí hay una paradoja, una contradicción, porque si te enseñan, también deberían darte la posibilidad de estudiar. Yo estudié, yo estudié, yo estudié, soy alegría. ¿Ya? Sí, soy alegría, es una institución muy conocida. Pero hoy día estás chico. Cierto. Bueno, lo que hago es hacer pulcheritas, manualidades, cosas así. Perfecto. Katy, te queremos agradecer este contacto, porque yo creo, Marcelo, lo fundamental de poder conversar, ojalá, con mucha gente en el programa de hoy, es conocer la realidad de cada país. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, que tú has vivido respecto de cómo se insertan en el mundo laboral gente con capacidades distintas? ¿Qué es lo que te toca a ti ver? A mí me toca ver qué es una maravilla. Te lo digo como empresario, ¿no? Nosotros partimos hace algunos años, asesorados por un par de fundaciones, Danenba, con rostros nuevos. Pero sin querer ya sabíamos, no nos habíamos dado cuenta de que teníamos un pianista ciego de nacimiento, que tiene sesenta y tantos años, Rubén Gaete. Tocó con la violeta parra, no sé, ha grabado con los más grandes, con el pollo fuente, no sé, ha grabado con los más grandes, con los tres. Y él toca en el Liguria tres veces a la semana, a la hora de almuerzo y también en la noche de cuecas. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, nos dimos cuenta que teníamos a Rubén. Y no nos dábamos cuenta del gran potencia, o sea, del gran respeto que se generaba alrededor de él con todos nuestros trabajadores y también con nuestros clientes. A partir de empezar a tener esta mirada y apoyado en Rubén, empezamos a incorporar nuevas personas. Ahora, cada persona puede desarrollar una habilidad distinta. Yo entiendo que tú fuiste un gran deportista, ¿cierto? Deportista. ¿Tú jugaste algún deporte? Sí, bueno, corro, soy runner. Perfecto. ¿Jugaste básquetbol alguna vez? No. No. Qué bueno. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes capacidad para jugar básquetbol? ¿Tienes habilidad? No. ¿Pero tienes la capacidad? Sí, sí. Perfecto. La habilidad, ¿sabes lo que es? Es el entrenamiento de la capacidad. Todos podemos ser hábiles si nos entrenamos correctamente en nuestras capacidades. Por lo tanto, tenemos que distinguir cuáles son las capacidades de esta niña que llamó. ¿Cuáles son sus capacidades? Y no sus incapacidades. Te vamos a interrumpir permanentemente porque te lo dije antes del programa que íbamos a privilegiar las llamadas telefónicas. Como siempre, hay un llamado desde Ecuador. Así es, Hernán. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Y cuéntanos. Hola. ¿Qué tal? Yo he llamado algunas veces y este tema me parece muy interesante. Te escuchamos, Hernán. Yo tengo una discapacidad que no es tremenda, pero me ocasionó muchos problemas porque nací con un problema en las caderas. Ajá. Entonces, lamentablemente, en el colegio, y es ahí donde se produce la parte fundamental, y en especial los profesores, es que a mí me trataban del cojo. Incluso los profesores, ¿verdad? Y eso, evidentemente, te limita porque te hace ser distinto. Claro. Pero yo tuve la suerte de tener a mi abuelo, y él me dijo, vea, hijo, usted puede tener esa deficiencia, pero usted es fuerte, ¿ya? Ahora, usted tiene cabeza, tiene capacidades mentales, demuestre que es el mejor. Ok, Hernán, muchas gracias. Muy amable. ¿Tiene alguna relación con lo que estás señalando, Marcelo, en cuanto a habilidades y capacidades? Claro. Señor, mira el detalle que para mí es como importantísimo del relato, Hernán. Los profesores lo trataban del cojo. Yo creo que hay una cosa ahí de educación que va en la casa. Pero eso ha cambiado, ¿no? Sí, por supuesto, ha cambiado. Las personas con discapacidad, también a partir de la teletona, aquí gran mérito lo tiene la institución de la teletón, esta gran obra, ¿no? La presencia. Con don Francisco a la cabeza, porque ha sensibilizado respecto al tema. Ahora el tema es, si la persona que no puede caminar puede acceder a la movilidad mediante una silla de ruedas, mediante muletas, no sé, mediante tecnología nueva, ¿qué hace después? Ya, pudo, ¿y qué viene después? Entonces, es ahí donde yo te digo, tiene que venir la distinción entre la capacidad y la habilidad. Y buscar, y constantemente hablamos de la incapacidad de las personas. Busquemos cuál es la capacidad para entrenarla y desarrollar la habilidad. ¿Tú, por ejemplo, qué haces con tu hijo? Mi hijo va a un colegio absolutamente normal, pero nosotros hicimos estimulación temprana desde que nació. A los tres meses estábamos en la Cruz Roja. Antes fuimos a otra institución, pero no nos gustó. Y la Cruz Roja me gustó mucho porque era, llegaban los cabros en la micro, con su mamá, no sé, con sus papás, con sus tíos. Y era algo como ver, enfrentarnos también a lo real. Y no llevar en una, no sé, cuna de oro a esta institución, en la cordillera, donde se tratan con algodones, sino enfrentarlo desde muy chico a la realidad, a la verdad. A verse en el espejo y a verlo nosotros también como una sociedad discapacitada. Lo que ponen evidencia las personas discapacitadas es que nosotros somos una sociedad muy discapacitada. Sobre todo en lo emocional, sobre todo en los valores. Creemos que los valores vienen en Excel. Yo creo que los valores vienen en Word, es decirlo de una manera tecnologizada. Estamos hablando de chicos y chicas con capacidades distintas y su inserción en el mercado laboral. Y ustedes también están opinando a través de las redes sociales. Así es, vamos con Leonardo Villalobos que nos escribe desde Suecia, pero nos cuenta que su padre fue el gestor de la primera escuela para niños con capacidad diferente en la cuarta región y una de las primeras en Chile. Y se nos habla de los años 70 aproximadamente. Su padre dice que estimó que la escuela para estos niños debería ser una escuela con todas las normas y beneficios que una escuela común, además con una ayuda extra de profesionales para las necesidades que los alumnos requieran. Después, Alex Escobar, él propone que debería existir un protocolo de diferentes profesiones donde estén destinadas los que pueden lograr ejercer determinadas funciones y también ciertos horarios, porque según lo que nos cuenta, a veces por discapacidad no se puede estar en jornadas de ocho horas y propone, por ejemplo, jornadas de medio tiempo y así abre más fuentes laborables. Medio tiempo y medio tiempo. No, exacto, hay que buscar la inserción. Claro. La inserción de la persona, porque al final yo te digo, la persona que se integra es el colectivo, es la empresa total. El trabajo como la educación tiene tres fuentes fundamentales. Una, es lo cognitivo. ¿Qué sabemos? Un garzón, se sabe la receta del cocinero, se sabe la receta, sabe memorizarla, la entiende acá lo que es, perfecto. El segundo gran, la gran columna es la motricidad. Sabe pelar la papa, sabe, no sé, llevar la bandeja para que no se le caigan los platos, subir una escalera. La motricidad es distinto a lo cognitivo, obviamente. Pero la tercera pata es la emocionalidad. ¿Qué pretendo yo hacer que mi trabajo provoque en el resto? Y eso tiene que ver con sentirme útil, pero no solo yo, sino visibilizar también la falta de herramientas emocionales que tiene un colectivo, una empresa. Desde que nosotros empezamos a incluir hace dos años a personas con discapacidad intelectual en Liguria, la transformación de las personas al interior de nuestra organización ha sido tremenda. ¿En qué sentido, Marcelo? Las personas con discapacidad jamás llegan atrasadas. Ha sido un ejemplo para el resto. Puede ser una tontera, puede ser una tontera que llegue 10, 15 minutos atrasado, pero hay personas que lo tienen como una constante, como una rutina en todos los equipos de trabajo. Y eso provoca a veces ciertos roces. Bueno, ellos, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse. Entonces tú tienes a esta persona que te muestran con el ejemplo de su discapacidad de que puede cumplir mejor que tú. De que como lo midas, puede ser igual o incluso mejor. Y la gente, el público, ¿cómo ha sido? Mira, la recepción del público es maravillosa. Porque lo que hace una persona con discapacidad es que te pone un cable a tierra. Tú llegas apurado a comer, no sé, te pides, tienes todo rabio. Cuando ves que hay una persona que te está ayudando, que te está ayudando, que anda a otra velocidad, que te sonríe, que te saluda, te pone un cable a tierra, te hace decir, oye, voy a parar un poco, voy a tomar, voy a disfrutar este almuerzo. Porque al parecer, las personas que están trabajando colectivamente acá, me están ayudando a eso. Marcelo, uno te escucha y se involucra con lo que estás escuchando, con lo que estás diciendo y uno lo que está escuchando. También lo entiende porque tú lo vives internamente, familiarmente, con un hijo tuyo. Claro, claro. ¿Cuál es la realidad de otros empresarios, de gente, y no estamos hablando de gigantes empresarios, empresarios es aquel que tiene una función donde hay que trabajar. Estábamos hablando antes, que vamos a hablar después de la comida, ¿no? Yo creo que Chile tiene una gran oportunidad. En todos los manuales de administración de comercio te dicen que uno tiene que tener una ventaja competitiva. Cómo tú compites con el resto, siempre diferenciándote. No conozco ningún comercio en el mundo que incluya de manera mayoritaria personas con discapacidad. Esa podría ser nuestra gran ventaja. Nuestra gran ventaja. Nosotros somos diferentes, no solo por lo que vendemos o por nuestro producto. Somos diferentes porque las personas que trabajan con nosotros son diferentes. O sensiblemente diferentes. Se emocionan por otras cosas. Te hace poner en visibilidad cosas que le da presencia a la ausente. Y creo que, como te digo, la emoción puede ser nuestra gran carta, nuestra gran ventaja con respecto al otro. Nuestra forma no es en un mall, desde el fondo. Así es. Luis Isol, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Mira, Titina Maturana ya nos cuenta que la enseñanza tiene que ser desde chicos respecto al medio ambiente y las capacidades de cada uno. Nos dice, todos pueden trabajar dentro de sus posibles limitaciones. Ella nos escribe desde California y trabaja en educación especial. Lo primero que le enseñan a los niños es que sean lo más independientes posibles y cuáles son sus habilidades partiendo de la base que tienen muchas. ¿Cómo? Estaba pensando... Te voy a contarte una cosa maravillosa que me pasó en México con mis hijos. Nosotros íbamos a Tulum, una playa maravillosa que está cerca de Playa del Carmen, cerca de Cancún, y teníamos que hacer escala en Ciudad de México. Paramos. Pero en México, producto de los problemas que hay, tú tienes que sacar las maletas, sacarlas y volver a ingresarlas. Entonces, estábamos en eso, pero entre que nos bajamos del avión, sacamos las maletas y íbamos a tomar el siguiente avión, teníamos 40 minutos. Yo estaba con cabros chicos, estaba solo, estaba medio apurado ya. Y de repente se me acerca un joven en silla de ruedas, con una bandera larga que decía ayuda o help, con un computador. Él no tenía movimiento, podía mover como las puras manos y estaba así. Y me dice, señor, lo noto apesadumbrado, ¿en qué lo puedo ayudar? No, es que sabéis que acabo de sacar las maletas, no sé dónde dejarla, tengo que tomar el vuelo tanto que parte a Cancún. Mire, usted, me hizo sentir muy torpe, me dijo, lo primero, siga las líneas rojas que está escrita acá abajo. Estaba diciendo. Por eso te digo que hay cosas que uno no ve, ¿no? Siga esta línea, vaya a dejar las maletas, toma la escalera mecánica que está al fondo, no sé, a la derecha, camina 20. Me dio las indicaciones, dijo, mejor que cualquier otra persona me las podría haber dado o que yo podría haber buscado. O sea, yo necesitaba ayuda y quien me ayudó era la persona que quizás menos uno hubiera esperado. Esto esperaba casi una hostess, ¿no? Una rubia, no sé, una mujer o un tipo estupendo. Eso no importa. Lo que yo necesito es que alguien me ayude y me guíe para llegar rápido a tomar el otro avión. ¿Cómo es la relación de ese chico, esa chica con discapacidad distinta, con su entorno laboral y con las exigencias que debe tener como cualquier trabajador? Se mide, se mide, se mide. Y tú lo tienes que medir igual que a cualquier otra persona. Igual que a cualquier otra persona. Debería haber una preparación, por ejemplo, para ellos especial. No solamente a nivel técnico, sino también a la preparación. ¿Para ellos o también para el que los contrata? Para ellos, pero la empresa por otro lado también tiene que tener un entrenamiento, poner este tema. No puede ser que aparezca un día para otro una persona que es tan diferente. Tiene que haber una sensibilidad, ¿no? Un tema de poner en los oídos, en las mentes, en los ojos, en los sentimientos de las personas que conforman una empresa este tema. Sin eso, mira, después, con los clientes, te podría decir que da lo mismo. Cuando el cliente ve involucrado a una persona con capacidades distintas en un colectivo, ya no solo, ya no es la persona no vidente que va sola contra el mundo, chocando con un bastón, sino que está protegida con una red, con un trabajo. Que él es también en la empresa, es maravilloso. Interrupción, sí. Desde Nueva York, Janet al teléfono. ¿Cómo estás, Janet? Un gusto saludarte. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Janet, y te escuchamos atentamente lo que nos tienes que contar y compartir con nosotros. Ok, bueno, mi hija tiene síndrome de Down, tiene 20 años, y lo que me gustaría pedir es que la gente aprendiera un poquito más de los niños con discapacidad o con capacidades diferentes. Es muy importante, es muy importante eso. Hacerlo participar de muchas cosas que cualquier persona supuestamente normal podemos hacer. Mi hija participa en el programa de remo, participa todos los días sábados en un programa de remo con muchos niños, por ejemplo, niños con síndrome de Down o otros problemas. Y a la vez hay otros programas que para niños los suben en los botes, los ayudan que tienen problemas físicos y también los hacen participar de todo ese tipo de deportes. Los niños ven y quisieran participar, pero algunas veces no les dan las mismas oportunidades. Entonces, por eso yo en este programa estoy muy feliz. Además, mis otras dos hijas han participado siempre en remo. Janet, y desde el punto de vista laboral, ¿tu hija ha tenido inconvenientes, por ejemplo, para incorporarse a trabajar en lo que ella desee o le guste? Bueno, ella en este momento todavía está en la escuela, porque tiene hasta los 21 años para estar en la escuela y la están capacitando para diferentes tipos de trabajo, depende de su problema que tenga. Pero ella en este momento está solamente trabajando en farmacias, las ayudan para que puedan el día de mañana trabajar en las farmacias. Ese es un programa esencial de la escuela, pero a la vez hay otras instituciones que nos ayudan a trabajar. Perfecto, querida Janet, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Yo te quería contar lo siguiente. Mi hijo Pedro está en un colegio que se llama Francisco de Miranda. La hija del director tiene síndrome de Down y fue la primera ciudadana chilena que exigió su derecho a voto en las elecciones en que ganó nuestro tal presidente, Sebastián Piñera. Para mí esos son logros. O sea, tú me puedes decir, oye, pero ¿para quién le vamos a meter el rollo político? Pero si es un ciudadano, es un ciudadano, tiene derecho a ir al estadio, andar en metro, votar, casarse, manejar. Que la mía dan con la licencia de conducir, que sean medidas igual que cualquier otra persona. Punto. Y va a votar y su voto vale lo mismo que cualquier otra persona. Vote por Sebastián Piñera, vote por Michel, vote por el que sea, da lo mismo. Son los derechos que tiene que tener cualquier persona. Derecho a trabajar, derecho a educar, derecho a votar, derecho a tener vida sexual. Que es otro tema. Eso es, claro, es otro tema. Yo te contaba antes el programa que es producto del trabajo de uno en televisión. Me tocó conocer a tres chicos con síndrome de Down puntualmente, porque hay otras también, otras capacidades distintas. No sé, espectacular. Y además me abrió a mí, ellos me abrieron a mí la mente para entenderlo un poquito mejor. Porque también lo hablábamos hace muchos años, no solamente en este país, sino en muchos otros. Había una ignorancia tan grande respecto a la temática que uno hoy día, si la miren en perspectiva, dice, pero qué brutalidades se hacían. Qué brutalidades se pensaban respecto de una capacidad distinta. Ni siquiera es bueno recordarlo, porque era brutalidad. No le quiero constar que una chica que trabaja con nosotros salió elegida la mejor compañera en la premiación que hacemos nosotros todos los años, que no votan los directivos ni los dueños, sino que votan los propios trabajadores. Y estuvo peleada con otro compañero, que era absolutamente normal. O sea, no es algo que todos dijeron, oye, pobrecita, que no, no. Punto a punto. Punto a punto. Tenemos otro que es parte del comité paritario, que es una exigencia del mundo laboral, tener tu comité paritario. Y el otro fue y votó, hizo su candidatura, un chico que es sordo. Y así vamos tomándole, vamos entendiendo que la discapacidad es lo más normal, que es lo más natural. Lo antinatura es la discriminación. Absolutamente, absolutamente. Además que yo creo que la capacidad más grande que tiene el ser humano es el de sobreponerse a las dificultades. Y ellos son... La resiliencia. Ahora que nosotros venimos, que nos pasó esto del terremoto, cuando... Lo vamos a conversar en el otro bloque, pero conocí yo a unos dueños de restaurantes que en Iloca, que en la ola se los llevó todo, 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 todo. Perdieron todo. El auto, la casa, todo. Como perderon todo, el banco te pide algo para prestarte. El banco no le prestó nada. Tú vas ahora, tres años después, está el restaurante puesto ahí. Esa es la capacidad que tiene el hombre de sobreponerse cuando no tiene algo. Bueno, ellos no tenían quizá el camino material para poder lograrlo y lo pudieron encontrar. Estos otros chicos, estos otros ciudadanos, estas otras personas, por cierto que también. Tú sí. Vamos con más comentarios. Ana María nos dice, ella es chilena y en Estados Unidos sí. Y ella se partiría por ley que, bueno, en caso de Chile tuvieran acceso para personas con discapacidad, empezando por edificios, playas, centros comerciales, metros, cines, zoológicos, en todo. Dice que en Estados Unidos la situación es totalmente distinta. Y algo muy distinto, bueno, algo similar, nos dice Cristóbal Fernández, que dice que también es discapacitado. Y encuentra que en Chile se está logrando crear conciencia, pero aún está en años luz. No, todavía no, pero no importa. Donde estamos interrumpir, porque estamos absolutamente en vivo en directo, son las tres con un minuto, con dos minutos. Y me están avisando que, ya lo entendí muchachos, no hay problema, la gente lo va a entender porque estamos en vivo. El Papa Francisco está llegando a Brasil. Y como es un hecho evidentemente muy noticioso y estamos en vivo y estamos en directo, en cualquier instante vamos a ir con esa imagen del momento en que el Papa Francisco llega a uno de los países donde se congregan una mayor cantidad de católicos. Así es. Continuamos con usted, señor. Vamos con Nidia Bravo, que ya nos cuenta desde Argentina, que trabaja en una escuela con personas disminuidas visuales. Dice en Merlo, y aquí los niños se preparan incluso. Algunos han estudiado para docentes y trabajan después en esa especialidad. Pablo Pineda es un caso clásico español. Estoy seguro que sé el nombre, Pablo Pineda. Es un chico que estudió licenciatura en educación, salió de la primera persona con síndrome de Down que recibe un título universitario, pero con la misma calificación, le exigieron lo mismo que al resto. Y él ahora está haciendo clases. Esta chica que yo te contaba que ejerció su derecho a voto, estudió. Pablo Pineda fue el primero, han pasado tres años y hay muchos más chicos en el mundo. Y ella está haciendo la práctica de educación parvularia en el mismo Francisco de Miranda. Para mí es súper importante mostrar este camino a las personas que nos están escuchando de que vienen cambios, vienen cambios importantes y nosotros queremos ser parte de eso. También como empresa tenemos que mostrar, ser un pequeño muestrario de Chile. Con los buenos, con las ollas, con el piso, con los decorados, con las fotos, con las cuecas, con los tangos, no sé. Pero también con las cosas que nos crean cierto conflicto. Y con la actualidad, aquí está ahora sí, el momento en que el Papa Francisco, con la presidenta de Brasil, que lo acompaña en la alfombra roja, hace su arribo hasta la ciudad Carioca. Así es. Porque muchas veces uno le dice Carioca a los brasileños, yo no, no, no. Carioca es Río de Janeiro. Es solamente Río de Janeiro, que me imagino debe estar, pero la gente volcada, recibiendo al Papa, porque es de verdad que no solamente de todas partes de Brasil se ha reunido gente, sino de todas partes de Latinoamérica para ir a verlo y del mundo, obviamente. Hay historias muy lindas de gente que ha tomado un bus y se ha demorado entre dos y tres días para llegar y citarlo. Un Papa, el primer Papa latinoamericano, que habla nuestro idioma. Y que ha llegado... Bien contento se ve el Papa, con una sonrisa bien... Tiene onda el Papa. Tiene buena... Pues si es argentino, ¿viste? ¿Cómo no va a llegar sonrías? Si es buena, chon, si es buena. Sí, ahí está con la... Reiteramos con la presidenta. Exactamente a las 3 con 4 minutos en esta parte del territorio. El Papa Francisco llegando hasta suelo de Río de Janeiro. La queríamos marcar esta instancia porque evidentemente es histórica la llegada del primer Papa latinoamericano a su continente, a su tierra. Aló. Aló. Aló, señor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, René? Un placer saludarte. O sea, llamaba para consultar al señor, ¿cómo se puede hacer para evitar capacidades diferentes cuando una persona ha tenido algún accidente o algo parecido en el caso mío? Yo tengo un accidente que se me quebró una parte de la cadera. Ya. Y yo sentí que tras mi operación no quedé bien. Entiendo que los médicos, por ejemplo, no sé, por razones especiales, tendrán que entender en sus hospitales, en sus clínicas, en sus consultorios, significan tiempo para estudiar científicamente, para poder perfeccionar su materia. Porque yo he visto o he escuchado en algunos lugares, una persona llega con una pierna X, o le cortamos, o le hacemos algún tratamiento que la obra social no le cura, o cualquier razón social que sea. Uh-huh. Para que la persona científicamente se pueda establecer a su vida normal. En mi caso, un ejemplo, yo tenía una prótesis y se me quebró la tarde de un accidente donde termina el femur. No han colocado otra prótesis al costado. Eso ya, aparentemente, una atadura que fue muy débil, que después con el caminar se abrió. Yo pienso, a mi criterio, que eso fue una falla de los médicos, no colocar algo que sea más fuerte. ¿Tú a qué te dedicas, René? Yo en este momento soy pensionado. Jubilado. ¿Te pudiste jubilar antes? De hecho, estaba jubilado. ¿Me pasó? Ah, estando jubilado, ¿te pasó? Si abrenamos otro, tú chupías un coche por de atrás, y al caer, el golpe fue el que me quebró de vuelta, la aparata de la prótesis. ¿Y no has tenido posibilidad de volver a trabajar? Y al restablecerme, operarme de vuelta, yo mirando a la placa me doy cuenta que eso no está atado a las condiciones que debe estar. Porque si yo dato un paquete, un ejemplo que pese 10 kilos, tengo que poner una X cantidad de hilo o algo que recita esos kilos. Pero si la persona pesa mucho más, habrá que colocar algo más fuerte. Eso lo vamos viendo a través de la operación o de los elementos que necesita un médico para operar. Yo pienso que, mirando el principio de Discovery y otros programas, hay fórmulas de cómo el médico no se equivoque a quien estudia y ama su profesión. Bueno, aquí lo que plantea René, claro, aquí hay una crítica, una queja, a la actitud y al profesionalismo de quienes lo trataron, y que en definitiva provocan inconvenientes tan serios. Es interesante el caso de él, es muy interesante, porque hay, no hace otra discusión, las personas que están jubiladas pueden trabajar. Maravilloso, yo encuentro, yo me encantaría tener gente mayor trabajando, pareciera ser que no se puede, pareciera ser que también sufren la discapacidad de ser viejos. Sí. Para el resto. Es verdad. Y no de tener la experiencia. En algunos países más que en otros, eso sí. Pero por eso te digo, acá es interesante el caso, para eso yo creo que las personas se tienen que, para eso existen fundaciones, y las fundaciones lo que hacen es acogerte, ver tus posibilidades, ver tus habilidades, y después en la red de empresas donde ellos colocan, hacen la colocación del trabajador, van viendo en cuál. Por ejemplo, una persona que trabaja en silla de ruedas, y yo necesito cocineros, obviamente, aquí está mostrando el detalle, el área chica, el metro cuadrado, pero no es posible, no es factible, por el agua caliente, por los accidentes. Sí, pero sí pueden atender teléfonos, por ejemplo. Pero claro, bueno, yo no tengo coincidente, pero si lo tuviera, por supuesto, podría trabajar desde la casa, no sé, si es contador, como el caso de la chica que llamaba antes, claro, sin duda. Pero parece ser, parece ser, que hablando en términos más contables, que creemos que el meternos en esto, visibilizar este tipo de problemas, nos va a afectar a nuestro resultado operacional. Parece ser como que nos va a ir mal, como que vamos a perder plata si hacemos esto. Yo les muestro mi experiencia, no solo se gana, no solo se tiene un resultado operacional muy bueno, hay otros, se crean valores para la empresa, se crean valores para el colectivo. Marcelo va a estar y va a seguir con nosotros, porque al margen de esto que hemos querido hoy día compartir con ustedes, en casi 40 minutos, que tiene que ver con la incorporación al mundo laboral de gente con capacidad distinta, él, bueno, evidentemente como gerente, dueño del Liguria, que es un bar, bar-restaurant, el nombre es bar, pero es bar-restaurant, vamos a venir a hablar un poco de, no un poco, bastante, de la comida chilena, para compartirla con los chilenos que están en el exterior y también para compartirla con ustedes, los latinoamericanos, para que sepan qué cosas tenemos acá que tanto agradan a esta venezolana y a esa peruana. ¡Esto a la vuelta! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias por ver el video.